El Departamento de León fue la sede del Festival Departamental del Almíbar, Olor, Color y Sabor, donde participaron los 10 municipios leoneses y obsequiaron almíbar a los presentes. Primera vez vengo a esta actividad y me siento muy orgullosa de sentir este león, ¿verdad?, en grandiosas actividades. Les ha gustado mucho y eso es muy bueno para nosotros, porque miramos que a la gente le está gustando y está mirando bastante. El ambiente de alegría, paz y tranquilidad fue notorio en Subteaba, ya que cada municipio representó su receta original del Almíbar. Delicioso, gracias a estos proyectos que tiene el gobierno, Daniel Ortega, que es el único que se preocupa por los pobres. Este es parte de nuestro mandato, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, a que llevemos la alegría al departamento y esta es la alegría de vivir en paz. Aquí lo estamos demostrando a toda la población, varones, mujeres, niños, niñas, ellos están alegres, disfrutando de nuestro almíbar nagaroteño. Alcaldesas y vicealcaldes de algunos municipios se encargaron de la entrega del almíbar a las familias. 10 municipios estamos aquí presentes, en León, regalando, dándole a la familia, esa almíbar riquísima de cada municipio que estamos representando. Aquí en el Amacentro trajo dos peroles de almíbar para disfrutar y compartir con la familia ese delicioso, tradicional, dulce de cuaremba. Todo este evento fue gratuito para los presentes que disfrutaron y se deleitaron de esta tradición de Semana Santa. Gladys Estrada, Noticiero 6.